La Mejorana La Tierra Nazareno ¡Oh! La Tierra Nazareno ¿Esto se llama? Este es La Mejoranera Hay otro muy parecido que fue el primer instrumento que salió que es Socavón El que la confesionaba en esos tiempos de Ñaúpa Tenía la esposa, la mujer, que se llamaba Ana Entonces, él confesionaba, o sea, las hacía, en otras palabras, criollitas, las hacía cuatro cuerdas, cuatro cuerdas Entonces, hizo una, le puso cinco y sonó tan lindo y llamó a la mujer y le dijo ¡Hice una Mejor Ana! ¡Aún por eso es el nombre! Mejor Ana Pues muchísimas gracias Me alegra mucho estar aquí ¿Y dónde están ustedes? Yo soy Dominicana Ah, sí? Bienvenida a Cien Panamá Por primera vez vengo aquí a Guarare Este va a estar con unos cienpesitos en Panamá y quería disfrutar de este festival Bienvenido aquí, ahora un poco ¡Gracias! Estoy en el desfile de concurso de careta ¡Uy! Estoy en Villa Victoria, en Guarare esperando este sancocho tradicional o sea, el sancocho típico de Panamá con Mariel, que ella es la persona la persona que me está elaborando con mucho amor Entonces, ella, ven, sigue moviendo tú Ella le va a decir ahora los ingredientes que le echa el sancocho Gallina de patio, orégano, ñame, culantro, cebolla y sal Pero esa gallina de patio es la misma gallina que allá le decimos una gallina vieja Así mismo, gallina dura Gallina dura, que exactamente Entonces, eh... ¿Y qué más tú le echas? No, no, no más Cebolla, se le pone cebolla, orégano, se le pone sal, ñame... ¿Tú no le echas nada de ingredientes químicos? No, culantro y ya Lo mejor Y yo estoy esperando porque es con este arrocito Y yo le dije a ella que yo quería con con, pero aquí se le dice con colón ¡Wow! Y se hizo Está caliente Señores, ya ustedes saben Que me aproveche Gracias, Mariel No es nada Gracias, Ricardo No se preocupan, ahora sí No es algo No se preocupan No, no se preocupan No, 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 no No, no, no No, no Gracias por ver el video. Hola Miguel, dime tu apellido, ¿cuál es? Sigarruista, Miguel Sigarruista. Bueno, la representación que tenemos aquí es la danza del gran diablo, es la lucha del bien y el mal del arcaje San Miguel, luchando por un alma en pena que lo pelea con el diablo mayor, con Satanás. Siempre vence el bien. Esto es una danza de catequización, es un auto sacramental, pues era una forma de catequizar a los indígenas. ¿Y ese tamborito se usa para la danza? Sí, este va al son del pito y el tambor, el tambor va así. Gracias Miguel. Bienvenidos a Panamá. Vamos a la villa. A la villa. De la villa para el punto. Ahí están los prevenidos. Lucho mayor, San Miguel, el alma. ¿San Miguel? San Miguel, el alma. Y el alma. El diablo mayor. El diablo mayor. San Miguel y el alma. Perfecto. Muchas gracias. ¿Esa máscara qué representa? Bueno, este es una alegoría. Una alegoría, sí. Del diablito sucio. Sí, del diablito sucio. ¿Y esas plumas de qué son? Guacamayas. Guacamayas. ¿Por qué guacamayas y no guacamayos? Bueno, ellos se nombran con el nombre femenino, pero ahí está la pareja. Pues mira que bien. Gracias, gracias. Que disfruten este festival. Igualmente usted, que nos visita. Ok. Señores, ahora la comparsa, gran diablo, de la Villa de los Santos. Miren qué belleza, miren. Bellísimo, bellísimo. Esto es folclor vida, señores. ¿Por qué folclor vida? Porque son las tradiciones. O sea, el ente folclórico. El ente folclórico, señores. Aquí nadie, aquí no hay policía que está diciendo que no pase por aquí. Esto es espontáneo. Naturalmente es una parada, es un desfile, es una puna. Pero no hay esa presión. La gente es espectador. O sea, pero también participa. Caminar en la calle con ellos y gozando. Esa es su identidad. Eso. Angelito, más adelante. Angelito, más adelante. Araceli. A usted que no te ve. Señoras y señores, entonces. Señorito, vamos. Vamos. La danza. Es de llano bonito de Chitrés. Se llama de Juan Bosco, Batista. La danza. Juan Bosco, Batista. Juan Bosco, Batista. De Chitrés. Miren ese niño. Concurso de participación. Angelina Oro de la Villa de Los Santos. Vamos a abordar a Angelina. Instructor. También. Estructor. También. Y qué vas a ejecutar. Zapatero. Zapatero. Me juice. Música. Música. La vida es un fruto, ¿eh? En town, es decir, sin perder la esencia. Tiene las vueltas que tenga. La vida es un fruto, ¿eh? La vida es un fruto, ¿eh? La vida es un fruto, ¿eh? ¡Gracias! 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 Dígale a la calle arriba, dígale que no se meta, que no se meta. Dígale a la calle abajo, dígale que no se meta, que no se meta. Dígale a la calle abajo, dígale.